La Plaza de la Mate ha sido un cambio radical para todas las familias que antes estaban vendiendo en la calle, que tenían a sus hijos en las banquetas, ahora tienen un lugar limpio, seguro, ordenado, amplio, donde pueden vender, donde pueden tener a sus hijos, pueden estar jugando, atienden a sus clientes con servicios sanitarios, tienen banco, tienen restaurantes, tienen todos estos servicios que dignifica a toda la ciudadanía de Guatemala que antes no pasaba en la calle. Queremos invitarlos, estamos en una feria escolar aquí en la Plaza Central de la Mate, tenemos útiles, tenemos mochilas, tenemos uniformes, tenemos todo lo que necesitan, libros para sus hijos para poder iniciar este año escolar. El ambiente está excelente, tenemos artículos varios ahorita en la temporada escolar, tenemos bastante orden, seguridad y sobre todo higiene. Y tenemos aún los antiguos vendedores de la Sexta, aquí en la Plaza de la Mate, la estamos esperando con precios mejores que allá y mejor calidad.